La Unión Europea es una familia de países europeos y democráticos. Bueno, mire usted, los intérpretes como los médicos y como los albañiles, hay algunos buenos y hay otros menos buenos. Entonces usted ve, se dan todo tipo de casos en esta... Yo he conocido intérpretes que interpretan en un tono muy monocorde. Vamos, yo le dije a uno, que era amigo mío, es que pareces Leonard Cohen sin guitarra, hablando... Y entonces interpretan así a un orador muy exaltado o a un orador muy moderado. Lo contrario también lo he conocido. Un orador absolutamente monocorde y el intérprete dando vida a su discurso con gran energía y de una manera bastante asombrosa, porque estaba dando vida a un muerto. Y luego se da el caso más normal del intérprete, que como el nombre de su profesión indica, no solo está traduciendo, sino que está interpretando, interpretando casi en el sentido plástico y teatral de la palabra. Si ustedes se fijan detrás de lo que llamamos nosotros los aquariums o las peceras, donde están los intérpretes, usted ve a uno o a una. Como no la oyes, vas a quedar los cascos, pero yo creo que en general los intérpretes son buenos cuando interpretan no solo en lo que yo le he hablado a usted de metabolizar lo que viene en un idioma y producirlo en otro, sino además en ponerle corazón a aquello que están diciendo. ¡Gracias!